¡Eh! Si yo no me meto con nadie, pa' que no de más de mí Me ponen la boca en todo un frío, yo sé que te gusta aquí Pero si yo no tengo nada, pues parece que ya me está en mí Tan nervioso, a todos los tengo nervioso Me dicen chicle, yo mismo me siento pegajoso ¡Eh! Tan nervioso, a todos los tengo nervioso Me dicen chicle, yo mismo me siento pegajoso ¡Eh! Tan nervioso, a todos los tengo nervioso ¡Eh! Tan nervioso, a todos los tengo nervioso Me dicen chicle, yo mismo me siento pegajoso Eh, no nervioso, no tengo nervioso Me hice chicle, yo mismo me siento pegadoso Eh, eh, eh No pudo, pa' aquí me tengo la otra Se gana, sí, señales, esto sigue cero cero Hace un ratito abandó, ahora abriazgo Juan Luis de Velázquez, si se mueve de grano Con Luis de la otra vez le gana Jonathan Cabral En ese duelo corporal caudita No ha influido en ataques pintados Otra vez empiezo en centro, pero Rápido en que los traves se sumanteó Reconteció a través del conjunto de Marcelo Méndez En este lateral Sufrido en el primer tiempo Fer Gimnasia nunca perdió el orden Cuando interpretó como podía jugar el partido